Mujer que suena a piropo, si en el atardecer le besas y en la cara Mujer de aldea que quiere cantar, de herrero y de vida Mujer que mira, decente, que detrás del ir y refleja tu alma Mujer calma y tempeza Mujer bomba y montalante, y vestida primavera Mujer calma y tempeza, y vestida primavera Mujer joven de una beña, que creció a tres por cuatro Mujer que entrepas sobre, a mí te iban enseñando A ser una esfera fuerte, si la vida te da un paro Mujer que aprieta los dientes, que sonríe y los peñanos Mujer que suena a piropo y el canto Mujer que suena a piropo y el canto Aplausos Aplausos Aplausos